Amanece en una vez caridad, volverá a la sombra de la luz El dolor, libertad, para no soñar la mano, ya no, nunca más Y vuelvo a su esclavitud, ah, y vuelvo a su esclavitud Ven, caridad, quítate y no vuelvas a escapar Llega el sol, que no quiero recordar A duras y coste de una noche que pasó, como ayer, como hoy Y vuelvo a su esclavitud, ah, y vuelvo a su esclavitud Sí, 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 sí Ven, caridad, llegué allá, trágate en la oscuridad Llega allá, por allá, ya soñar, me iba a matar Va a estallar, a esperar Que ahora mismo volver a sí, necesito luz Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Todo el mundo en el cielo De su deseo un poco De su amor Inventar a Dios Se destino en su amor Su amor En la fe y en el cañón Llega un gran beso En el sol En la fe y en el silencio Que no va a ser esa María Sol, claridad Viva luz Trabajo en la ciudad Tratando a vivir Como todos estos ojos Fui claridad Quédate Esa noche Sol, claridad Que vuelva a su esclavitud Que vuelva a su esclavitud Viva luz Viva luz Que vuelva a su esclavitud Viva luz En el cielo de azul, me siento como yo Se imagina en la luz, se ve en el alma, solo En la peluca y en el miedo, llega el quebrad de la luz Venga el sol, soledad y silencio, regresa a la claridad Que olvides, esclavito, ven, ven, ven Que olvides, esclavito, ven, ven Que olvides, esclavito, ven, ven Que olvides, esclavito, ven, ven Que olvides, esclavito Muchas gracias